Francisco Alberto, caramba Mi comandante te hiciste El muerto en la sierra Se lo creyeron que bueno Francisco Alberto, caramba Ellos contaron el cuento Francisco Alberto Y ellos no lo creyeron Que tú te has ido y no es cierto Tú estás viviendo en el pueblo Francisco Alberto Te sembraste en las montañas Francisco Alberto Y engañaste a los de arriba Los generales y el miedo Francisco Alberto me alegro Francisco Alberto, caramba Media isla En la zozobra de luto y de la sangre Media isla Y la presencia centenaria De los llanos Media isla bañada en febrero En caracoles Francisco Alberto Peña Jaquis Galán Claudio Pérez Valero Valero Francisco Alberto, caramba Y ellos contaron el cuento Francisco Alberto Y ellos no lo creyeron Y ellos no lo creyeron Que tú te has ido y no es cierto Tú estás viviendo en el pueblo Francisco Alberto Francisco Alberto Mira a tu pueblo Francisco Alberto Francisco Alberto Hoy tu gesto es su alimento Que viva la revolución Que viva Que viva